Más cerca de lo que creemos Mucho menos lejos de lo que pensamos Lo que sucede nos pasa a todos Más allá de la tranquera Abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa Un plazo que se vence, nuevas decisiones del gobierno nacional Y el sector cárnico que vuelve a quedar con sabor a poco ¿Cómo están? Bienvenidos Volvemos a hablar de las exportaciones de carne Y de las decisiones que toma el gobierno nacional Respecto de esto, ahora porque lo que se ha conocido Es que se reabren estas exportaciones Pero solo en un 50% También habla el gobierno de un plan ganadero a nivel nacional Pero quisimos conocer cómo fue recibida esta noticia En el sector y sobre todo Qué implicancias van a tener estas medidas Por eso consultamos a Ernesto Monchietti Que es productor ganadero Y además vicepresidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto Señor productor Utilice la Yocal MG 3500 de Agrofarma Para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo Producto con alta concentración de magnesio Además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos Una solución de laboratorio Agrofarma El sector necesita estabilidad Y como siempre planteamos Políticas a largo plazo Es fundamental para nosotros Sea el gobierno que sea Lograr eso Cuando uno piensa en una producción Que medianamente las decisiones Se representan en 6, 7 años Necesitamos esa estabilidad Para poder lograr un sistema productivo Que contenga al productor E incentive a los de afuera a sumarse el mismo Un plan ganadero sin el productor adentro Sin la representación del productor Es muy difícil que contenga La amalgama que tenemos de productores en todo el país Necesitamos contener a todos Y fundamentalmente cuidar al criador Nosotros tenemos que generar la materia prima Que es el ternero Y de esa manera Poder ir avanzando Y contener Tanto el consumo interno Como también poder exportar Lo que el mercado pide El productor tiene que tener esa seguridad Que necesita cualquier negocio Para poderse instalar en el mismo Y poder mantenerse en el mismo Si no va a salir Y hay que incentivar Por medio de créditos De retención de vientres Cuidarlo en el sentido De que después la cadena Sea lógica Y pueda siempre vender Y lo que estamos hablando Tener un plan ganadero Plan ganadero Políticas de Estado Son necesarias Con todos los actores de la política Trabajando para llegar A tener una estabilidad En donde está claro El productor ha trabajado Y ha trabajado bien Porque tenemos de las mejores ganaderías Del mundo Entonces ganar un mercado Y de golpe Con lo difícil que es ganarlo Perderlo por un par de decisiones Realmente la consecuencia Puede ser grave El campo es parte De una sociedad toda Y quiere el diálogo Y va a estar en el diálogo Pero no como campo Sino como toda una sociedad Cuando hablamos De la ganadería Estamos hablando Del consumidor Entonces Si tenemos una ganadería fuerte El consumidor va a conseguir Su carne más barata O más lógica Pero a su vez Necesitamos Lo que da la ganadería El arraigo El estar en el campo El mantener estructuras En zonas semi marginales Tener alternativas Y no solamente Caer en una agricultura Entonces Todas esas variables Que da la ganadería Son muy importantes Para nuestro sector Como en cualquier sector Hay gente Que quiere medidas más duras Y gente que quiere Ir por este diálogo Creemos que La forma siempre Es agotar el diálogo Tenemos que ser parte Pero en un diálogo Sincero Y donde vayamos Sobre Sobre el proyecto Y no ya una vez Hecho el proyecto Ver qué soluciones Encontramos Tenemos que desarrollarlo Junto Y trabajar Sinceramente Todos los actores Y encontramos También hasta el consumidor Se ha aprendido Comer otra carne En alguna oportunidad Teníamos carne de pasto Tenemos carne de filot Que hoy la gente La prefiere Podemos ir Sobre animales Más grandes En donde Hagamos rendir Más nuestros animales Teniendo más kilos A campo Hay un montón De cosas Que se pueden hacer Pero tenemos Que trabajar En conjunto El productor Agroinsumos Semillas Agroquímicos Biológicos Silobolsas Distribuidor oficial AGCID El productor El valor De un compromiso Más allá de la tranquera Siempre estamos agradecidos De que nos acompañen En este espacio Cada semana La semana que viene Retomamos la cita Más allá de la tranquera 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 Más allá de la tranquera